explicación dice tabladega está imposible de jugar para mí ahorita está imposible voy a explicar por qué miren lo que me ha estado pasando es que por ejemplo cuando yo arrastro las teclas las a veces si la hago muy bestia o sea muy rápido a veces y tal tal llega a ser mucha mucha fuerza al hacerlo así así pero no lo voy a hacer así tan fuerte prefiero cuidar un poquito el teclado y miren vamos a un momentito mostrar con me van a ver dos cámaras se van a ver porque tienen que ver con esta vez a un pequeño zoom puta y yo no estoy haciendo sonre acá sacamos una chica para ver un ejemplo no sé si aprecian bien puta madre de la cámara de mierda donde se posiciona pero ahí ahí está como partida en la mitad o sea hay como una cosita donde se encaja acá con el switch eso está a partir de la mitad literalmente o sea no se puede encajar bien no se mantiene ok así que realmente o sea ahora tengo ejemplos más brutales por ejemplo acá hay un puta madre se encaja si es difícil esta ventaja bueno mira mira acá tengo acá y miren un una un switch que no lo estoy tocando directamente o sea no no tiene perdón no tiene y cap porque porque directamente está clica se sale cuando juego o sea es ya casi ni se sostiene miren bueno no sé si se aprecia muy bien un poquito más de zoom luego la cámara lo mejor se va a ver muy raro la cámara en en allá más o menos pero miren miren esto dios sea más más allá por allá y miren está literalmente a uno de los artes como tiene como cuatro partes entonces un solo le queda una apenas se sostiene bueno sí es por eso es que está injugable visita la viga o sea por por qué estoy no me paso visita la viga prácticamente es por eso está la voy a dejar a tomar por culo visita la viga está injugable o sea miren además otro detalle más otro detalle diferente no es sólo eso ok que éstas están bien estas teclas yo dirán tú qué problema tienes no voy a hacer un zoom para facilitarme la vida y que ustedes vean mejor bien no sé si lo aprecian pero una no me puedo hacer que se vea la que se voy a hacer esto aquí aquí hay una tecla más alta a ver no sé si puedo cómo usar la profundidad bien no no se aprecia profundidad pero miren aquí se ve en una línea de kick ups perfecto pero aquí éste es más alta estos por ejemplo están un poquito más altas que éstas pero bueno se puede soportar un poquito esa altura pero éste es ultra alta esta tecla es la que se llama ins hoy y éstas es la del y la en dos he tenido que poner teclas de aquí aquí para que me sirvan porque están rotas la única que queda buena es acá en la home y la home es súper alta como está la ins literalmente es horrible jugar con esa porquería es horrible ok miren les voy a dar un ejemplo de lo como voy a sufrir falta que me pase mi cita la de justo ahorita que estudiaba esta tecla especialmente es la mayor molestia o sea y dirán oye si sacas otro sitio no puedo estas las uso para el 9k otro sitio no me voy a cambiar la serie porque es imposible se me hace imposible por poner los detalles ok además que tendrían que estar sacando los kick ups y un detalle ahorita les doy un detalle consejo cuando ustedes están jugando perdón no jugando sacando las kick ups si les sacan las kick ups de como están de fábrica ya nunca más por lo menos de manera manual van a quedar igual nunca más o sea si está como ejemplo esta tecla ahorita mismo nunca más va a tirar bien así firme como estaba bien pegada nunca más va a quedar igual por lo menos en mi experiencia nunca quedan no importa la manera que lo que es la presión tal tal no importa siempre va a estar más débil pero por eso no quiero estar sacando por ejemplo la g la de la 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 l estas las que aún están vivas entonces ni lo puedes voy a sacar porque si la saco sería cargarme el teclado bueno eso fue cargada mía y incluso acá está aquí cap se me sale esta de aquí se me sale a veces cuando estoy jugando porque está apenas se mantiene no tan brutal como de esta que directamente no está pero sí que se sale fácilmente puta ya ya no sé si puedo confiar en mi habilidad la tengo pero estas están un poquito desbalanceadas o sea hay algunas que son un poquito más altas ya pero un poquito o sea miren realmente está injugable tocar estas tres es que os explico tocar estas tres es un infierno esta es como no sé más alta digamos un un 30% más alto o sea literalmente poner estos dos dedos acá profesionales es horrible porque hay un desnivel tremendo por eso es que no me pasó y se traiga prácticamente se está injugable con esto miran porque no le ponen nuevas las compras son tan caras como tanto no son tan caras pero no hay esto está que se ha buscado exactamente el teclado además el teclado es un poquito porque no es común entonces creo que primero buscar las chicas de este teclado que ni hay esto y segundo buscar que sean del tipo que yo busco o sea ese es el problema es una molestia es una molestia enorme es un problema sí generalmente está horrible es un problema es un problema es un problema ahorita seguro que voy a perder el buen porque hay una parte donde dependo mucho de tocar bien estas teclas de aquí entonces yo creo que ya me veo morir eh porque ya me muerto aquí por eso mismo ay me salió me salió el buen no sé cómo esta tecla de verdad me incomoda y me desconcentra estoy tocando la porque me desequilibra no sé bueno es que es súper jodido súper jodido o sea realmente es tormenta no bueno acá hay que tocarla ay ay bueno me está dando sida en serio toca esa tecla esa tecla me está dando sida o algo we no sé está horrible me toca las 3 ay we como fastidia como fastidia como fastidia esta parte es difícil ya no importa con kikap o sin kikap es difícil así que muchas probabilidades de morir tengo bueno esa parte para mí es muy difícil no importa que tenga esto esa parte sigue siendo muy difícil no soy yo el que opine eso nomás eh max hyper opina lo mismo y alguno más supongo opinar algo entonces esta kikap es súper alta y esta es un poquito más alta ya no es tanta modicia que sea un poquito ya por ahí esta es un poquito más alta esta también no sé si se apreciará muy bien pero esta es un poquito más alta esta también un poquito más alta un poquito más alta un poquito más alta un poquito más alta muy alta y luego aquí eh he tenido que hacer unas configuraciones están casi igual no más eh un poquitito más alta un poquitito más alta ya pero es un poquitito eso no es tan notorio si pueden notarse pero no es tan notorio el problema entienden por eso es que no me estoy no literalmente que no estoy cuando casi nada de más de 10k en sí más de 10k es lo que menos estoy jugando literalmente porque 10k también influye literalmente porque 10k usó esta línea de abajo a partir de 10k uso toda esta línea ok hasta 13k ok cuando uso 13k hasta aquí y luego 14k 15k me veo obligado a usar esto que es lo más incómodo que hay y realmente es horrible no puedo jugar tan bien por eso 15k es difícil para mí en parte porque esta línea es horrible los numeritos con todo esto y tal es ultra incómodo imposible de jugar bien además es como que genera más latencia a la hora de jugar no más latencia o sea digamos que le doy más lento entonces por eso no me estoy pasando diseñita la rega voy a hacer un intento más ya un intento más pero no prometo nada pero no me veo muy bien al inicio bueno no sé por qué algo me dicen me voy a morir súper rápido pero bueno pero literalmente está injugable injugable ese intento no cuenta ya ese intento no cuenta o sea se preguntan cómo se te rompen más que nada cuando vas a ir al teclado o sea muchas canciones ya por eso muchas veces ya me ven haciendo esto con dos dedos así aplastando un montón de teclas se acaba de caer otra kick up que estaba esa ya estaba bien suelta o vea esa ni la uso pero lo que les digo uy ay este kick up de mierda eh si se me han fruto porque a ella no se la hago mucha presión y a veces ya las kick up no aguantan eso entonces por eso también hay canciones que ya no mucho no me animo a jugar por ejemplo eh creo que era de propane warrior podría el doble god pero me gustaría poder arrastrar aparte de que es medio incómodo arrastrar el teclado comparación de móvil me encantaría que esto no fuese así como móvil fuese osea perdón que fuese como móvil puta madre se cayó la mierda no se donde se habrá caer que fuese como móvil y pueda arrastrar sin que esto fastidie realmente sería muy fácil la canción y si porque me puedo hacer la primera parte del drop sin tanto problema y recuperar y conseguir mucha vida segundo eh me destroza el teclado por ejemplo hay una que la estoy pero realmente por cual esta canción rompe una no es verdad osea una que es exactamente esta de aquí donde esta la n en mi teclado acá estaba h j k la 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 k 5 intentos lo que la k la k entiende entonces por eso se me está complicando cada vez jugar más y de momento días en reservas de kilos tiene está con que es súper alta como está in estas no les pienso ser porque primero son muy altas prácticamente súper altas además estas son para grabar y dejar de grabar estas para tomar capturas de pantalla estas son súper altas además que les uso escape indispensable además que es súper alta los números no directamente son bastante altos y como explico aparte de ser bastante altos los necesito los números necesito que esto esté bien qué hago sólo me queda está está única está su acuerdo de esta web huyó pérez estas nuevas políticas rancitos sí o sí y son un poquito más altas también que éstas estas nuevas puedo cambiar no tengo reemplazos y estas y las uso también por ejemplo estas no las uso nunca o prácticamente nunca estas las flechitas buenas son algo secundarias estoy usando realmente luego aquí saqué una tecla acá saqué otra tecla aquí saqué otra tecla de aquí también saqué una de acá también estoy sacando de donde puedo las largas no me cierran porque no encajan bien no sé qué es seguro estas ya es decir que los números no puedo jugar por eso no estoy pasando me salta la de acá ya que puedo hacer bueno que puedo hacer las que me quiero comprar están agotadas no están agotadas no hay esto porque son quiero exactamente las mismas y ver si es el tipo que busco si alguien sabe cómo puedo conseguir estas chicas pero a mí sería un montón es exactamente el teclado del teclado del teclado es la de jp exactamente se llama la versión jp o sea del keyboard que no tiene ello por ejemplo este y allá la versión jp o sea se usa unas teclas un poquito diferentes creo que a las que a la versión por ejemplo en español o en inglés por eso también las kick ups ahí tengo mis dudas y las voy a conseguir y no sé qué alternativa usar o si me pueden recomendar algo porque yo de teclados no sé tanto sobre el tema kick ups o sea si yo sé calidad de teclado tal tal muchísimo como comer un nuevo teclado por supuesto que sé muchísimo pero el problema es que yo no sé mucho de kick ups exactamente kick ups no sé mucho no sé qué hacer no sé qué elegir tal si alguien me puede recomendar algo se lo agradezco un montón literalmente no voy a poder jugar más de 10k y más de 9k hasta me da miedo o sea 9k para menos también me da miedo jugar por el tema de la razón no sé qué hacer no sé qué hacer